Música Estaba pensando que a veces sin darnos cuenta estamos rodeados de cosas chinas agarramos una herramienta y dicen made in China agarramos un juguete y está hecho en China y hasta algunas cosas de alta gama como algunos teléfonos o tablets por ejemplo, también están hechas en China o sea que hay productos de todas las calidades y si todo se hace en China, ¿por qué no va a haber autos chinos también? En la Argentina hay muy pocos modelos pero acostumbrate porque cada vez van a haber más autos chinos también en nuestras calles Música Y era cantado, esta es una nota de un auto chino tenemos con nosotros al nuevo Tiggo 3 este crossover o esta camioneta compacta, ¿por qué no decirle así? de Chery que es la primera marca que llegó oficialmente a la Argentina hace exactamente 9 años, en 2008 pero antes de meterme de lleno en el análisis de este producto es interesante saber cómo nace el Chery Tiggo inicialmente porque los constructores chinos empezaron copiando autos y este fue un clon del Toyota RAV4 de segunda generación así que en síntesis, es la génesis de un producto o de una camioneta japonesa pero con manufactura china es decir, con una calidad obviamente inferior pero que eso le permite reducir los costos y salir a ofrecerse a diversos mercados a precios muy pero muy atractivos por eso acá compiten la misma línea de productos populares como son por ejemplo la Renault Duster o también la Ford EcoSport y si repasamos brevemente el diseño vamos a ver que esta nueva trompa le sienta muy bien es similar al estilo de los últimos Chery y creo que está mucho más lograda que las trompas anteriores del Tiggo pero claro, no puede ocultar su antigüedad acá en el lateral con esta línea de mucho vidrio, poca chapa es decir, la línea de cintura que es esta en cualquier auto bastante baja, algo que no se usa más y por supuesto, algo también antiguo y ya desaconsejado es este sistema de apertura lateral del portón y la rueda ahí metida sobresaliendo en el portón que además es peligrosa porque si le llegamos a pegar un auto atrás le vamos a romper posiblemente la trompa y un pequeño detalle este portón se abre de izquierda a derecha al revés de como debería ser acá en la Argentina porque estacionamos del lado derecho y el portón en cambio debería abrirse hacia la calle de esta manera nos queda el portón sobre la vereda hay que dar toda la vuelta algo muy incómodo para acceder al baúl esta es la versión Luxury que es la más equipada y además la más coqueta fíjate que tiene además estas luces de giro integradas tiene baguetas cromadas tiene también techo corredizo y estas llantas de 17 pulgadas muy vistosa con neumáticos anchos 2.15 que le sientan mucho mejor que los anteriores las luces tienen proyectores pero son halógenas no son de xenón tiene además estas luces LED de iluminación diurna de bastante poder y es curioso que cuando por ejemplo colocamos la luz de giro se enciende la antiniebla para iluminar más hacia el costado del auto pero no se enciende el del lado el que estamos doblando se encienden los dos en simultáneo es una cosa muy rara que no lo haya visto en ningún auto y acá lo tenemos a este motor 1.6 naftero de la familia Acteco que son los motores de Chery que diseñó en conjunto con una firma austríaca motores que en principio fueron plonados de mecánicas Mitsubishi bueno este en particular tiene 125 caballos este 1.6 y tiene sistema BBT es decir que varía el tiempo de apertura de las válvulas para que para regular de alguna manera el aire que entra el motor la respiración del motor y de esta forma ser más efectivo tanto abajo como en la zona alta del cuenta vueltas y el desempeño de este motor es muy japonés es un motor parejito que hace más o menos todo bien lo único es bastante ruidoso o al menos se deja escuchar mucho en el interior pero en líneas generales es eficiente el tema que la caja CBT que suma confort de manejo bueno a la hora de acelerar tiene algunos problemitas mira vamos a hacer la aceleración pedal de acelerador a fondo suelto el freno y vamos uy tremenda lentitud para salir para arrancar digamos de abajo ahora la caja CBT fija el régimen del motor a casi 6.000 vueltas 5.800 que ahí estamos en 100 km por hora y la aceleración que me dio en todas las pruebas es siempre el mismo número 14,2 segundos de 0 a 100 km por hora un número muy modesto muy lento acelerando y que sin duda se explica con una incapacidad de la caja de aplicar toda la fuerza en la salida comportamiento dinámico realmente un buen equilibrio conseguido por Chery en parte porque tiene suspensión independiente en los dos ejes así que de esa forma asegura un confort de marcha bastante aceptable transmitiendo pocas asperezas y pocas vibraciones al habitáculo y en la ruta se desempeña muy bien transmite seguridad nosotros inclusive lo probamos en todo tipo de curvas algunas muy exigentes y lógicamente se inclina porque es un vehículo familiar suspensión blanda pero nunca pierde la línea y el desempeño hay que decirlo es bueno esto igualmente no le exime del control de estabilidad como a ningún auto sería muy bueno que lo tuviera porque mejoraría la seguridad real ante por ejemplo un imprevisto y en la ciudad que es realmente muy ágil muy maniobrable hay que destacar la visibilidad hacia cualquier ángulo que es excelente y si bien yo critiqué el funcionamiento de la caja en la ruta bueno en la ciudad es muy eficiente pero tiene un inconveniente yo por ejemplo ahora estoy en drive y acabo de frenar y empieza a vibrar toda la carrocería porque el motor sigue haciendo fuerza es como que no se desacopla de la caja y ahí tengo que poner punto muerto para que vuelva a la normalidad vuelvo a poner el drive y vuelve a tironear y si coloco la marcha atrás sucede lo mismo e incluso a veces pega semejante tirón que el motor se apaga o sea el motor hace fuerza nosotros frenamos y se termina apagando esto es muy molesto a la hora de estacionar y también en los embotellamientos donde uno está frenando permanentemente y no coloca punto muerto simplemente la transmisión sigue en drive es decir en la marcha hacia adelante y llegamos a un punto delicado que es la seguridad no solo porque tiene un equipamiento muy limitado de tan solo dos airbags delanteros, frontales y frenos con ABS hace frenos que funcionan bastante bien pero este Chery ha tenido siempre un desempeño muy pobre en las pocas pruebas de choque en los crash test que se le han realizado es un vehículo de vieja génesis con varios años encima y es este un punto conflictivo obviamente las nuevas generaciones de productos similares cumplen mucho mejor en las pruebas de choque buenas noticias acá en el interior de esta Chery Tigo 3 porque ha rediseñado por completo el panel de a bordo con un diseño mucho más actual más moderno y a la vez más funcional nuevo tablero mucho mejor que el de antes también quizá con los números un poquito encimados pero hay que reconocer que está retroiluminado se lee muy bien la otra novedad es esta pantalla enorme que tiene todas las funciones de audio, multimedia tiene también telefonía mediante bluetooth, navegador satelital y otros seteos del auto me siento acá atrás y primera buena noticia no me toca la cabeza con el techo a pesar de que esta versión tiene techo corredizo y eso hace bajar el panel de techo me sobra espacio para las rodillas y el asiento es cómodo, la postura es cómoda, se regula el aposacabezas, tiene tres aposacabezas, tiene tres cinturones inerciales y además isofix así que solamente buenas críticas para estas plazas traseras de la madera de la madera y el abuelo ratita de la madera el abuelo me mira tengo varias cosas anotadas como puntos negativos en principio la calidad de los materiales que si bien han mejorado siguen siendo todos rústicos no plásticos duros bueno ya lo hemos visto algunos detalles también mejorables este sistema antiguo también del portón de apertura lateral la rueda de auxilio externa que por cierto es una rueda temporal pulgar negativo también para el auxilio la falta de seguridad de un equipamiento muy básico sin control de estabilidad por ejemplo la sonoridad del ruido que se escucha de la mecánica cuando pisamos a fondo en el interior y por qué no decirlo también las prestaciones de esta mecánica con la potencia justa aunque hay que decirlo nuevamente la gran responsable es la caja cbt que suma confort pero que a la hora de acelerar realmente no acompaña y por último si bien este último rediseño le sentó muy bien bueno se nota que es una carrocería que ya tiene sus años que es en definitiva un producto bastante antiguo entre lo mejor del antiguo bueno este rediseño que insisto le ha quedado muy bien a la imagen frontal también los cambios en el interior con el panel mucho más agradable el nuevo tablero la nueva multimedia son mejoras importantes la capacidad del baúl la comodidad en general de este habitáculo y en lo que hace a lo funcional un confort de marcha interesante también un desempeño en ruta de buen nivel y la agilidad en general que tiene la ciudad donde también ahora sí se luce esta caja cbt yo la critique en lo que es la ruta pero en la ciudad realmente funciona bien y si bien no es un 4x4 no es totalmente todo terreno bueno hay que destacar el despeje general que permite andar con seguridad en camino de campo y el trabajo de la suspensión independiente trasera que transmite menos vibraciones que un sistema más convencional en lo que es el andar justamente por ese tipo de caminos y por último y algo que no sucede habitualmente le voy a dar un pulgar positivo al precio con realidad a la relación entre el precio el equipamiento y el producto en general porque si bien está la versión más cara de la charity o es la camioneta o el sport utility con caja automática más accesible del mercado a este precio y si bien es más barata la lifan x60 la otra camioneta china que se vende acá en la argentina ponerme la fotito no tiene una versión con caja automática así que esta charity o es un producto con una calidad más o menos es un producto antiguo desde las primeras generaciones chinas las nuevas son mucho mejores más seguras y más eficientes en general además de más atractivas pero en definitiva con esta relación precio producto tenemos una de las camionetas más interesantes del mercado que además nobleza obliga ha demostrado ser bastante confiable tirando por la borda algunos mitos justamente en torno a los productos de origen chico